Entrará Centro a plataformas de vinculación e innovación con el CONACYT, Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre de 2018. A fin de identificar las demandas específicas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Ayuntamiento de Centro, esta mañana la Directora de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Leticia Rodríguez Ocaña, y el Regidor Mauricio Priego y CAP, Presidente de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente y Protección Civil, sostuvieron reunión de trabajo con integrantes del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. En la Sala de Regidores de Palacio Municipal y con la representación del Alcalde Baristo Hernández Cruz, el Secretario Técnico, el Mer Jiménez Ricardes expuso que el gran reto e interés del Presidente Municipal de Centro es tener a servidores públicos expertos en cada dirección y coordinación de la comuna, pues considera que la investigación es un área de oportunidad que hay que explotar para atraer recursos y atacar problemas, sobre todo los emergentes. Destacó que a instrucción del Edil Capitalino, comenzaron con la instrumentación de procesos, como el de la reingeniería administrativa por implicar gastos onerosos al Ayuntamiento, que fue aprobado por el Cabildo, y están en proceso de dictaminarse las dependencias y áreas, que se van a fusionar como la creación del Instituto de Energía, Agua y Tecnología, y la de Movilidad Urbana. Jiménez Ricardes subrayó que dentro de estas acciones, está el de conformar un equipo de expertos, que ya se tiene al interior de la comuna pero que no son aprovechados y se trata de ingenieros, mecánicos, biólogos, entre otros, para que se encarguen del diseño de proyectos. Por ello, felicitó a la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable por estas acciones de capacitación, ya que en próxima fecha se va a integrar el Instituto de Energía, Agua y Tecnología, cuya directriz será la preparación e investigación para optimizar todos los recursos que el Ayuntamiento posee y mejorar la forma de vida de los habitantes de centro. Abundó que una de las tareas principales va a ser la vinculación con instituciones externas, municipales, estatales, nacionales e internacionales, de modo que el CONACIT es una institución que ayudará en la formación, capacitación de cuadros y armonizar la presentación de proyectos. Tenemos que crear un cuerpo de expertos para que nos ayuden a homogeneizar, a establecer estándares para la investigación y que esos proyectos que el presidente municipal, Eguaristo Hernández, hoy está pidiendo, cumplan con los criterios e indicadores mínimos que se establecen, concreto el secretario técnico.